suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula si aún no lo has hecho invito a que te suscribas al canal y le dé me gusta a este vídeo y por favor activa la campanita de notificaciones estaré subiendo todo lo que sucede en el medio urbano y la farándula bueno mi gente ustedes saben que al comunicador pedro casals le dieron una golpiza grandísima lo dejaron como una pared mi gente lo dejaron morado morado le voy a rondo ojo ni siquiera la meta a la mente que le dieron esa galleta a la vez del vídeo mi gente quedó así como quedó casals casals quedó noqueado noqueado mi gente casals acaba de decir acaba de dar aclaraciones sobre este caso y lo que dijo fue que todo era un experimento social y que la gente cayó en esto mi gente nosotros los que comentamos a veces no sabemos si la información es cierta o es mentira pero casals ya nos acaba de decir que todo fue un montaje mi gente y alofoque luego tuiteó en twitter diciendo que no fue ningún montaje que él está diciendo esto para quedar bien pero mi gente puede ser que alofoque diga esto para él desligarse de cualquier de cualquier acusación que le puedan hacer alofoque porque ustedes saben que alofoque le gusta mucho el sonido y mucha gente ya ha dicho que probablemente quien le hizo esto a casals quien le dijo que hiciera esto a casals fue el señor santiago matías porque el señor santiago matías por view hace lo que sea mi gente casals dijo que esto es un experimento social y que eso es mentira de que le di en golpe que eso fue grabado con intención de que la gente lo viera pero mucha gente dice que esto puede ser falso como que casals lo que quiere es cubrir la inocencia de su esposa porque posiblemente el ministerio puede que le ponga una querella a su esposa pero mi gente alofoque con esto le tumba ese show a casals no sé quién tiene la razón de los dos pero ustedes saben que en el pasado alofoque ya había hecho muchas cosas por sonido como por ejemplo aquella vez que dijo que le daba cuatro millones al rapero lápiz consciente por una entrevista esto es puro sonido se acuerdan aquella vez que alofoque dijo que el alfa es más grande con juanlí guerra otra vez sonido mi gente sea alofoque según su historial de vida ha sido una persona muy sonidista incluso dj topo le dice que por view el de nuda hasta la mamá de él y la sube a las redes por vivo mi gente porque alofoque le gusta mucho lo vio según dice la gente él ha cambiado ya porque él está en una posición más bien económica eso que él hacía de buscar view por todo era porque él estaba corto de los bolsillos y no estaba tan bien como está ahora pero ahora él no tiene necesidad de buscar view eso está bien pero casal dijo que es un experimento social y él ahora dice que es real mi gente a quien creerle también dicen que lo que casals quiere es cubrir la inocencia de su esposa porque su esposa es una empleada importante de una institución por ahí y esto le podría hacer daño a su esposa y él no quiere que le haga daño también mi gente hay que entender que en problemas de pareja usted no se tiene que meter tal vez a lo mejor la mujer le encontró una foto de algo o se puso celosa pero esos son pleitos de parejas mi gente a lo foco que no tiene que decirle a pedro casals que vaya a la justicia y someta a su esposa porque a lo mejor él la quiere y no quiere hacer ese daño porque ustedes saben que las cosas son del momento y eso de justicia es una mancha que queda para siempre o sea la justicia es peligrosa usted no tiene que llevar cosas del momento a vaina de justicia si ya pedro casals dijo que era un experimento porque a lo foco mi gente ahora sale diciendo que no es un experimento que él lo que quiere es ocultar la verdad porque a lo foco que dice esto mi gente a lo foco que lo que está es echándole más leña al fuego también mucha gente dice que a lo foco que lo que quiere es que este pleito se vaya más se haga más viral para él promocionar su programa porque eso le genera rating a su programa que es esto no es radio que pertenece a lo foco que bueno mi gente a lo foco que se ha visto desesperado para que este pleito no termine pero pedro casals es un tipo muy inteligente él no va a arriesgar su vida familiar por dique view por dique coger view porque los views son cosas temporales está bien se arma un show a lo foco que coge un millón de view pero y la reputación de pedro casals y su esposa y su familia mi gente no vale la pena coger esos views y esto lo que no quiere pedro casals pedro casals no quiere que esto se vaya más pero a lo foco que como el chinchador que es le gusta meterle candela al fuego candela al fuego porque si ya pedro casals dijo mi gente si ya pedro casals dijo que él no quiere someter a nadie y que eso fue un experimento porque a lo foco que le echa un jabón al sancocho y dice ahora dique que eso fue real y no fue ningún experimento mi gente a lo foco que lo que quiere es que la esposa vaya a su programa que él vaya a su programa y se arme un show viral porque el pana gana dinero cuando la cosa se van a más cuando la cosa termina simplemente termina y a él no le dejan ningún beneficio pero esto mi gente que cuando la cosa se va más que cuando vaya la esposa al programa y diga de todo ahí él agarra un millón de view agarra mucho dinero y mucho like porque eso es lo que le gusta mi gente que le den su view mientras él le den su view todo está bien él ha generado mucha polémica a lo largo de la historia por view ha dicho muchas cosas que nadie se atreva a decir como que el alfa es mejor que juanlí guerra mi gente a lo foco que hay que ponerle un stop ya el pana debería reflexionar porque ya se está viendo como que es lo que quiere el mal para casals como él va a ser dique su amigo y quiere que casals se pelee con la esposa mucha gente dicen que esto violencia de género y que todo debería ser igual eso está muy bien y yo digo que sí pero no se sabe la circunstancia o sea no se sabe en qué circunstancia fue que esa mujer hizo eso a lo mejor le encontró una foto de algo o casal hizo algo malo también porque hay que ver las dos caras y al parecer casals entiende que esto fue así porque él se defiende y dice que esto es un experimento mi gente y si ya él dice que es así porque alofoque quiere dañar la vaina no entiendo cuál es el afán de alofoque de ahora buscarse su view con un compañero de trabajo que lo que le genere es bien a su empresa porque casals tiene un buen currículum y es una persona muy querida en esto no es radio por él le quiere hacer este daño mi gente